El personal del Cuerpo de Bomberos volvió al sector donde se produjo el incendio en las calles Bolívar, entre Mejía y Manuela Cañizares, centro de la ciudad. Remueven escombros de las 50 oficinas y 9 viviendas que se destruyeron. Miembros de la Policía y Fiscalía desarrollan las investigaciones para determinar las causas del incidente. La gran fuerza del viento que teníamos a esa hora, como también el material de combustión. Los dueños de los locales y viviendas que se quemaron permanecen en el sitio. Somos una provincia procesadora de petróleo, que no es cualquier cosa. Nosotros deberíamos tener una escuela de bomberos capacitadas aquí para afrontar este tipo de situaciones. Miren, si hubiera sido una noche, toda la vida se hubiesen perdido. Todos los humanos estaban ahí dentro. Media cuadra de la calle Bolívar, donde se encontraban las viviendas de construcción mixtas declaradas como patrimoniales, se quemaron en su totalidad. Para ello, sin duda, pues necesitan del apoyo crediticio, del apoyo financiero y eso también es lo que queremos gestionar ya desde el nivel de nuestro gobierno. Las autoridades dispusieron redobrar la vigilancia en la zona, que fue acordonada por militares. En Esmeraldas, Catizos, Ecuador TV, su televisión pública.